El director estatal de protección civil, Felipe Muñoz Rubalcaba, informó que el inmueble del pasaje comercial Multicosas está en riesgo de colapso, pero los comerciantes decidieron regresar a sus locales bajo su propia responsabilidad, informó. Pero bueno, ellos tomaron la libertad de abrir y tuvimos una reunión con ellos, ¿verdad?, y les dijimos que pues bajo su propio riesgo. La Junta de Monumentos y CINFRA, ellos elaboraron unos dictámenes. Ese día que tuvimos la reunión aquí, que fue la semana pasada, se levantó una minuta y llegamos al acuerdo de que tanto CINFRA como la Junta los iban a apoyar y se iba a polinar. Afirmó que el muro del acceso principal tiene seis grados de inclinación, por lo que en caso de alguna tormenta u otro factor climatológico riesgoso, se procederá a evacuar el inmueble. ¿Verdad? O sea, como puede pasar, como no puede pasar, o sea, sí existe un riesgo, como le digo, no es un área que esté segura, pero bueno, ya aminorando con el apuntamiento que CINFRA se comprometió, que inclusive ya lo debe de estar haciendo, ¿verdad? Nosotros nos dimos a la tarea de que se hicimos responsable al dueño de lo que llegara a pasar. Dijo que hay órdenes del secretario de Gobierno, Francisco Escobedo Villegas, y el mandatario Miguel Alonso Reyes, de no clausura del área. Se realizó una reunión entre los locatarios Protección Civil, la Secretaría de Infraestructura, y la Junta de Protección y Conservación de Monumentos y Zonas Típicas del Estado, en la que se destacó que si regresaban era bajo su propio riesgo. A decir de Muñoz Rubalcaba, la responsabilidad recae en el dueño del inmueble, José Luis Lugo. Pese a ello, durante dicha reunión, se acordó que la CINFRA va a apolinar el área de en riesgo. El techo del segundo nivel del inmueble colapsó a mediados de agosto, por lo que los comerciantes se instalaron temporalmente en el Portal de las Flores, pero una vez que les pidieron desalojar ese lugar, regresaron a sus locales. Con imágenes de Manuel Bautista, NTR Televisión.